El ministro Óscar Vera Gargurevich encabezó la ceremonia de izamiento del pabellón nacional en la sede del Minem, dando inicio a las actividades conmemorativas por el 202 aniversario de la independencia del Perú. En la ceremonia participaron también los titulares del Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEM, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, así como los presidentes del directorio de Petro Perú y Perú Petro. Generando más de 647 millones de dólares en inversiones para el país, este año se debe concretar la implementación de nuevos proyectos como San Gabriel en Moquegua, Ampliación Santa María en La Libertad, así como la construcción de Reposición Antamina en Ancash y Ampliación Toromocho en Junín. Esto lo establece la actualización de la cartera de proyectos de inversión minera 2023. El Minem aprobó el procedimiento para la entrega excepcional de 100 soles a los beneficiarios del programa Vale de Descuento GLP, que permite la compra de balones de gas a menor precio. El beneficio se entregará en los próximos meses a través de las empresas de distribución eléctrica, quienes emitirán 6 vales de 15 soles y un vale de 10 soles para cada beneficiario. El objetivo es generar ahorro para las familias y dar un apoyo a su canasta básica familiar. Los ministros de Energía y Minas y del Ambiente realizaron visitas técnicas a pasivos ambientales en los distritos de La Brea y los órganos en la provincia de Talara. El titular del Minem señaló que se está priorizando la atención de 80 pasivos ambientales que afectan a la población y agregó que el trabajo se realizará de manera coordinada con las autoridades locales. El titular del Minem clausuró el décimo octavo taller de integración minera y desarrollo sostenible, dirigido a estudiantes y egresados de carreras técnicas y profesionales, para destacar los beneficios de la minería moderna en el país. El Minem viene implementando estos talleres a nivel nacional desde el 2019, donde se abordan temas técnicos, formalización minera, gestión social y ambiental de los proyectos, así como sesiones de desarrollo personal y habilidades blandas. El Minem prepúblicó cuatro proyectos de fichas de homologación para luminarias LED de alumbrado público, que permitirán reemplazar o adquirir equipos con altos estándares de calidad y eficiencia energética. Los proyectos pueden ser revisados por el público en general y enviar sus comentarios hasta el 7 de agosto del 2023.